Cerca de la situación actual en las cárceles del país, qué es lo que sucede con las personas que están secuestradas, con los guías penitenciarios, porque hay imágenes que se han difundido tal vez de manera muy informal, muy inusual, de manera de difundir el pánico en la población y nos gustaría saber qué es lo que realmente está sucediendo. Correcto, es una medida de presión de los mismos terroristas. Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la república, cosa que no va a suceder. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los renes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro y me solidarizo también con las familias. Estamos en un estado de guerra, estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Hay varios mensajes que están llegando ya al chat de Telegram. Hay mensajes y Inés Tixi le dice, señor presidente, Dios le bendiga y le guíe. Y le dé sabiduría. Hay varios mensajes que como creyentes también estamos en este momento para que podamos recuperar la paz ciudadana, la paz de todo el territorio ecuatoriano. Sí, señor presidente, mucho gusto. Nicolás Espinoza, nuevamente le vimos como candidato y ahora tenerlo aquí también para preguntarle algo. Es verdad que sí que se mantiene el plan de las dos cárceles que ustedes estaban en el plan de gobierno para construirlas. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo fue que ayer el secuestro del canal TC Televisión fue tan efectivo y no hubo tanta gente, ninguna gente que salió herida, más que psicológicamente, claro. Gracias a Dios. Dando gracias a Dios, pero ¿a qué se debe esto que fue de un canal del, se dice canal del Estado por el tema de la incautación, pero que también fue efectivo y que no hubo heridos? ¿A qué se debe? Bueno, primero, ¿cómo digo? Son medidas para molestar al gobierno, para tratar de doblegar al Estado. Yo me solidarizo 100% con el personal del TC Televisión. Son funcionarios del Estado, directamente. Y yo soy el máximo responsable de eso. Entramos con todo. Entramos con la policía, entramos con el GUIR, entramos con el GOE y eso de ahí lo logramos neutralizar muy rápido. Las cárceles. Mañana anunciaremos y enseñaremos inclusive a comprender cómo van a ser las dos cárceles. La cárcel de Pastaza, así mismo como la cárcel de Santa Elena. Por ahí estaban recomendando nombres, querían ponerle a la máxima seguridad la cárcel del encuentro. Seguimos barajando posibles nombres, pero no podemos, no podemos ceder. ¿Qué es lo que ellos querían? Parte de las demandas de los delincuentes, de los terroristas, era, número uno, no mover a los líderes de ningún lado, que se queden en sus suites. Número dos, que no se construyan las nuevas cárceles. Aparte, pues, de todos los insultos que le daban al presidente de la República. Pero esas eran las exigencias. Y nosotros no vamos a parar. ¿Por qué? Porque una sarta de terroristas y delincuentes quieren, pues, amedrentar a un gobierno entero. No. Mañana mismo vamos a enseñar las dos cárceles. Señor presidente, solo en referencia a lo que hacía mi compañero Nicolás de Espinosa, creo que la mayoría que estamos aquí hemos trabajado en televisión y a mí me llamó poderosamente la atención algo. ¿Por qué se permitió o cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se permita que durante 30 minutos aproximadamente se transmita todo lo que sucedía en el canal de televisión TC? Y, además, algo que a mí me llamaba mucho la atención es que, además, había una música de fondo terrorífica. Sí, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Y cuál es la explicación lógica que quizás ustedes le quieren encontrar al tema de que los delincuentes hayan decidido atacarte, sea sabiendas de que está más o menos a tres minutos el cuartel modelo, señor presidente? Porque querían fregar al gobierno. Es así de sencillo. ¿Y por qué no cortaron la señal, señor presidente? Si ellos quieren infundir terror, era prácticamente la espectacularización del terror en ese momento en vivo y en directo a nivel nacional. Nosotros sí cortamos la señal. Lo que sí, mágicamente, y eso me gustaría que investigue también, se enlazaron y estaban enlazados, era Teleamazonas. ¿Por qué Teleamazonas quiere espectacularizar, como dice? Me gustó esa palabra. Todo esto y por qué, entiendo, por qué se enlaza, porque no había una reportera, no había un reportero. Se enlaza en vivo Teleamazonas, agarra la señal de TC. ¿Por qué espectacularizar eso? Eso deberían investigar también.